¿Qué es la situación de la Argentina? Para revalidar su título de médico. Lo hablamos con el doctor Andrés de León, que es el presidente del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. El Ministerio de Educación de la Nación es el encargado de realizar los convenios de reconocimiento recíproco de los títulos universitarios. Y la persona que viene de otra latitud, como tú dices, tiene que presentar su título ante el Ministerio de Educación. En algunos casos la revalida es automática porque los niveles de formación ya están verificados de que son similares. Y para otros casos hace falta rendir alguna materia o algunas materias que, digamos, evalúen si el proceso formativo ha sido igual. Eso normalmente lo hacen en alguna universidad. Acá en Córdoba generalmente se rinde ante la Universidad Nacional de Córdoba. Y si revalidan, sea por el Ministerio de Educación o ante la Universidad Nacional, pueden ya ejercer porque son reconocidos como profesionales universitarios iguales que si hubieran salido de una de las universidades de la República Argentina. Ahí ingresan al Consejo de Médicos, sacan su matrícula y continúan. ¿Qué pasa con la especialidad? Que eso ya es más injerencia del Consejo de Médicos. ¿Tienen que entrar en algunos de los cursos para revalidar también esa parte? Normalmente, gente joven que viene tiene que hacer un proceso de formación. Y salvo para en algunos casos que tengamos convenios nosotros con algunas universidades del exterior donde también hemos, digamos, evaluado el programa de formación, que es lo mismo que hablábamos recién. Si el programa es similar, el de formación, pongamos en Barcelona, acá en Córdoba del Consejo de Médicos, y el proceso de rendir a exámenes similar se puede homologar. En el caso que no haya ningún tipo de convenio de este tipo, tiene que rendir.